Seguimos con más información, más detalles importantes aquí en OT13 y así también es momento de enlazarme con mi querida Laura Ábalos que nos trae información al momento sobre que el estado de Michoacán recibió a civiles armados que conviven con elementos incluso de la policía y de la seguridad, esto en los tres niveles incluso de gobierno allá en la región de Tierra Caliente, así también lo determinó uno de los personajes más importantes del partido Encuentro Solidario. Los detalles y la información a fondo la tenemos contigo, Laurita, bienvenida. Hola, qué tal mi querida Rocío, como siempre es un gusto saludarte aquí a todo nuestro auditorio, como bien lo comentas el día de hoy el dirigente estatal del partido Encuentro Solidario aquí en Michoacán, Eder López García, pues afirmó haber observado en la zona de Tierra Caliente aquí en la entidad la convivencia que se mantiene entre civiles armados no identificados con los cuerpos de seguridad del estado de Michoacán y también municipales, por lo cual pues aseguró que el gobierno actual que se mantiene en el estado y en la federación están realizando una muy mala estrategia en materia de seguridad, ya que existe una clara contradicción entre lo que se afirma por los gobiernos en cuestiones de seguridad que se está aconteciendo y lo que realmente está pasando en las calles. Ya que él nos comentaba, mi querida Rocío, que bueno, durante la pasada temporada decembrina tuvo el acompañamiento de sus familiares en estos puntos que preferimos no tocar puntualmente el nombre, únicamente pues estos puntos en la zona de Tierra Caliente. Y pues ellos a viva luz del día, en pleno vialidad, pues sin ton y son se toparon con estos civiles armados que se mantenían en una clara convivencia con los elementos de la seguridad, por cual en este sentido también pues hacía mención de que los ciudadanos pues evidentemente no se sienten seguros, la percepción de seguridad que se tiene no es buena. Nos enumeró algunas encuestas que él ha podido consultar justamente para sustentar estos dichos y que además, pues bueno, en los hechos ya en materia que se encuentra realizada, pues también enumeró los últimos acontecimientos de homicidios que se han registrado, como el que se llevó a cabo en una colonia aquí en la capital michoacana, donde pues se agredió a unos civiles que se encontraban celebrando el año nuevo. También el hallazgo de estos seis cuerpos en la fosa clandestina el día de ayer en Zitácuaro y nos comentaba en este sentido algunos de estos hechos que pues evidentemente lastiman la seguridad de todos los ciudadanos, por lo cual pues también sugirió al gobernador de la entidad que este año 2023 el trabajo que se lleve a cabo en este sentido, pues se ha revisado para poder alcanzar buenos números y cifras, ya que bueno, en estos cinco días del 2023 que han acontecido, no es para nada alentador el número que se ha registrado de homicidios y como te comento, pues estos cuerpos que han sido encontrados en fosa. Sobre todo eso, pues las situaciones de violencia que actualmente pues siguen estando presentes aquí en el estado de Michoacán, Laurita, y que si bien lo comparte Eder López García, pues no se han solucionado y pues incluso pues con estas pocas expectativas es con las que estamos iniciando este año. Sí, como bien lo comentas, pues él comentaba justamente estas expectativas que se tiene, él recordó algunas encuestas que se han realizado y que como te comento, pues también hay que señalar que pues el gobierno del estado ha señalado que se mantiene a la baja algunos delitos y que inclusive también se han disminuido los homicidios aquí en la entidad, por lo cual pues él comenta, mi querida Rocío, que pues ya la perspectiva que se puede tener desde la ciudadanía, desde pues aquellos que son víctimas es totalmente diferente a la que se encuentra planteando pues las instancias gubernamentales, también pues tomando en cuenta que sí se tiene la capacidad de reacción por parte del estado para poder enfrentar pues cualquier amenaza o así debería de serlo y también pues evitar que se trastoque a toda aquella ciudadanía según lo que nos comenta, pues es totalmente normal en estos puntos de la entidad michoacana y totalmente pues ya aceptado hasta cierto punto el poder ver a estos civiles no identificados que se encuentran armados con la convivencia que tienen con los propios cuerpos de seguridad, en este sentido también pues recordó el arresto que tuvieron los miembros de los pueblos unidos hace ya algunos meses y que señaló pues debería de continuarse realizando este tipo de acciones para evitar la delincuencia. Sobre todo con esa tranquilidad como bien lo comentó. Te agradecemos mucho la información, Laurita, te enviamos un fuerte abrazo. Un gusto informarles y excelente tarde para todos ustedes.